El examen médico legal de los cuerpos calcinados el día de ayer en el centro poblado de Achipampa, en el distrito de Llanacancha, provincia de Chupaca, fueron identificados y se pudo corroborar inclusive los antecedentes policiales que tenían estas personas que murieron ajusticiados el día de ayer en esta localidad. Se trata de Daniel Jonathan Segama Cachuán, de 24 años, que registra antecedentes por motivo de robo, hurto frustrado y violación sexual. Asimismo, tenemos a Joel Gustavo Villalobos de la Cruz, de 25 años, detenido por robo agravado a mano armada, denunciado por violencia física y denunciado por violencia psicológica. También tiene requisitoria por varios antecedentes que estamos mencionando, antecedentes similares. El tercero, Roy Erikson Vargas Alanya, de 25 años, que registra una denuncia detenida en el año 2022, en el mes de diciembre, por el delito de tentativa de robo en compañía de otras tres personas, suscitado en la avenida Leóncio Prado, en el distrito de San Agustín de Cajas, en la carretera central en Huancayo, en agravio de un taxista por haber sido víctima de robo a mano armada por otro vehículo que le cerró el pase, y uno de los ocupantes lo apuntó directamente con arma de fuego. Sin embargo, una maniobra rápida logró evadir el taxista el intento de robo. Asimismo, tenemos a Junior Clinton Cori Pérez. Esta persona que murió calcinada es la única que no tiene denuncias ni referencias que obtengan estos antecedentes policiales. Está limpio en cuestión a denuncias. Sin embargo, Junior Clinton Cori Pérez a muerte, igual calcinado, el día de ayer en esta localidad de Achipampa, en el distrito de Llanacancha. Bueno, se tiene la información desde el día de ayer, cuando nos alcanzaste la noticia al cierre del programa, sobre estos cuatro delincuentes que habrían sido carbonizados. Pero, ¿cuál ha sido la causa que llevó esa decisión a la población local? Mire, estos cuatro sujetos andaban juntos en un automóvil de placa de rodaje W2A453, un Toyota Yaris rojo mica metálico. Días antes, una semana antes, los pobladores de esta localidad habían sufrido el robo de sus ganados y también en algunas viviendas estos delincuentes habían ingresado para robar artefactos, cajas de cerveza y todos los objetos que estaban en estas viviendas. Es por ello que el día de ayer se percataron sobre este hecho los pobladores y hicieron la justicia popular a estas cuatro personas en dicha localidad que estamos mencionando, estimado colega. ¡Hum-hum!